Queridos muchachos, un nuevo capítulo de Machina 4K en estos miércoles tecnológicos que ya se han hecho tradición en el canal. Primero que nada les agradezco sus comentarios, sus visitas, sus suscripciones, la verdad que para mí significa mucho, y sobre todo muchachos les vuelvo a recordar que está el Patreon disponible donde pueden meterse, suscribirse, y por lo que ustedes quieran aportar vamos a tener nuevo contenido disponible, vamos a tener bastantes sorpresas que espero les gusten y de las que les voy a informar esta misma semana, así que ojo que se viene una sorpresa ahí. Bueno, como pueden ver estoy jugando Divinity Original Sin 2, un tremendo RPG que es de PC, pero en mi televisor 4K LG UJ7500, y de eso se trata el capítulo de hoy, cómo jugar en PC en tu televisor 4K aprovechando las ventajas de cada uno, porque sería re simple, llegar, conectar, enchufar y decir así se juega, pero no, hay bastantes secretitos y tips que se los voy a ir entregando a este capítulo. Primero que nada, eso sí, tengo que ser responsable. A todos los jugadores que son competitivos, que busquen desde carrera pro gamer, hasta dejar las manos destruidas jugando, qué sé yo, Unreal, Unreal Tournament, lo más nuevo, Call of Duty, Battlefield, Counter Strike, PlayerUnknown's, todo lo que sea competitivo les recomendaría en vez de un televisor 4K, un monitor 2K Samsung, que salió un modelo que tiene un MS, que para todos los que sean competitivos se los recomiendo por sobre el televisor 4K. Así que para ustedes va esa recomendación. Cerrando eso, para la familia machina que busque, la verdad que estar en su sillón echado y poder disfrutar de la misma comodidad que tienen jugando en consolas, pero aprovechando la potencia de su PC, es para quienes va este video. Así que les voy a enseñar, primero que nada, cómo lo tengo yo mi set, pues, ¿cómo lo hice? ¿Lo ocupé en streaming? No, yo soy absolutamente vieja escuela. Agarré mi torre, me la llevé casi al hombro, la llevé al living y conecté mi cable Ethernet, que yo tengo un cable muy largo que me mandé a hacer, y conecté también el HDMI al televisor. Inmediatamente luego de conectarlo, prendí mi computador, apliqué botón derecho en escritorio, propiedades de pantalla, y selecciono la resolución de 3840 x 2160, que es la resolución 4K. Ojo, si quieres que el televisor disfruta de los poquitos juegos HDR que hay en PC, necesitas un cable HDMI 2.0. Si solo quieres disfrutar del 4K, te sirve un cable HDMI normal, ojo con eso, ojo con ese tip, no es necesario. Y acá, lo primero que tienes que hacer, como puede que ustedes tengan el televisor configurado para consolas, la forma más objetiva de empezar a jugar en PC, es poner tu televisor en modo PC. ¿Cómo se hace esto? Pues, vas a lo que son la configuración de entradas, te metes a lo que es editar y seleccionar el icono nuevo, y seleccionas el icono PC. Con esto, tu televisor pasa a transformarse en una suerte de monitor 4K, entre comillas, y queda con esos 11ms que tiene este televisor 4K, que es muy bajo en publicidad, en todos sus modos de imagen. Es decir, si yo selecciono modo, qué sé yo, vívido, si selecciono modo estándar, modo eco, modo cine, modo... Todos tienen 11ms. Esa es la magia de seleccionarlo como PC. Ojo, a costa de todas las ventajas que te da un televisor 4K. Olvídense de la superresolución, olvídense del constrate dinámico, olvídense del color dinámico, etc. El problema es que LG es un televisor que es bastante opaquito. Entonces, si bien tiene la ventaja de contar con un input lag muy bueno, siempre conviene meterle mano para que puedas aprovecharlo y se vea vistoso el 4K y se vea bonito. Por lo tanto, de ahí les voy a enseñar cómo hacerlo, cómo tener las dos cosas, el sándwich perfecto. Pero vamos a partir con la base. Esta es la configuración que les estoy mostrando de fondo. Es como yo tengo mi televisor en modo PC. Acá puedes disfrutar del input lag bajo en todo tipo de modos, pero olvídate de tener mayor cantidad de customización. Como les repetía, hay muchas cosas que no vas a tener. Solamente vas a poder, creo, disfrutar del local dimming y cerilla. Y date una piedra en los dientes. Bueno, acá también está mi configuración de sonido. Yo lo tengo en el modo de graves. Y yo le meto mano ahí a mi tema porque me gusta ver cómo a mí me gusta que suene. Yo siempre digo que me carga la gente que te ceremonia. La gente que te dice, oye, tienes que ocupar esta resolución, tienes que ocupar esto. Encuentro que está lleno de sermoneros, de predicadores de tecnología en Internet. Y yo creo que no hay nada más rico que cuando uno descubre su modo, su forma. Lo que a tu oído le gusta. No todos tenemos las mismas preferencias. Entonces, yo le trato de dar primero que nada un modo objetivo, que es este. Este es un modo que es objetivo. O sea, con este van a disfrutar todos, todos por igual. Y después les voy a dar el modo que a mí me gusta. Ya que a mí me gusta disfrutar de que se vea la imagen más rica, los colores más bonitos. Igual, de igual forma se ve muy bien. Como pueden ver en pantalla, el 4K te da una resolución excelente. Y para mi sorpresa, porque este televisor, el UJ, tiene RGB W. De una forma que el UJ lo ocupa bastante inteligente. Pero igual no es RGB puro. Se ve espectacular. No se vio ningún texto, se vio raro, algo como aparecía, por ejemplo, en imágenes de los viejos televisores que ocupaban este sistema. Así que, con eso todo bien. Ahora, ¿cómo yo recomiendo disfrutarlo para mí, para mi gusto? ¿Cómo lo hago yo? Bueno, voy a sacar este modo PC, porque la verdad que me elimina casi todas las ventajas. Lo voy a volver a poner en consola de videojuegos. Ojo, puedo después editar el nombre para que no queden dos entradas como consola de videojuegos. Y puedes colocarle, qué sé yo, PC, PC Videojuegos. Y selecciono mi modo de imagen en juego. ¿Por qué? Porque si selecciono en consola de videojuegos, el único modo de imagen que cuenta con el input lag bajísimo de 11ms, es este. Juegos. Juegos de usuario. ¿Y usuario por qué? Porque yo estoy seleccionando ahí, como pueden ver, mi propia configuración. Y aquí sí cuento con color dinámico, contraste dinámico, un montón de cosas que me permiten enriquecer la imagen y que quede, sobre todo en este modelo del G, y en general los LG LED, quede perfecto para disfrutar de un bonito y rico 4K. O sea, no sé si se aprecia la diferencia en la grabación, porque de partida yo grabo en 4K nativo, pero no grabo a 60 frames, grabo solo a 30. Pero el color queda mucho más rico de inmediato, las texturas quedan mejores, los contrastes entre los colores están mejor aprovechados. O sea, realmente se ve sustancialmente diferente, se ve mucho, mucho mejor. Esto es algo que a mi gusto salta a simple vista y que te va a llevar a aprovechar lo mejor del mundo de los televisores 4K con la potencia del PC. Por eso te recomiendo mucho este modo. Pero ojo, no te puedes salir del modo juego, ya que acá es donde cuentas con el input lag bajo. Y punto 2, estás jugando en PC, acá no necesitas meter motion interpolation, no necesitas meter true motion, no necesitas interpolar frames para lograr jugar a 60. Acá se supone que ya puedes jugar todo a 60 frames por segundo. Esa es la gracia del PC. Y a mi gusto, una de sus grandes ventajas, junto con el bajo costo que tienen los videojuegos, ya que en Steam, en GOG, etc. Puedes disfrutar de muy buenos juegos pagando muy poquito, al contrario de la carnicería que hay de repente en consolas donde los juegos son casi prohibitivos. Acá vamos a disfrutar de eso. Acá, por ejemplo, puse el Divinity Original Sin 2 y me aparece ahí, como pueden ver, mi resolución 4K. Perfecto, dentro de lo que son las opciones, para poder jugar así. Ahora, ustedes me van a decir, pero eso es un RPG, que foam, etc. Se ve tan rico en pantalla, se ve tan bonito, puedes dominar, sobre todo que tienen estos combates que son más tácticos, puedes dominarlo tan bien, que por Dios que me gustó jugar esto en 4K. La verdad que, increíblemente, los tutors se ven súper bien. Pero este tipo de juegos, bueno, de esta generación, que este juego se ve precioso, como pueden ver ahí con el acercamiento, los detallitos, lo disfruté mucho, jugué, sin mentirles, jugué esos 4 horas seguidas, o sea, lo disfruté muchísimo. Y como siempre acá lo tengo, como les decía, en el modo consola videojuegos, pero seleccionado como modo juego, disfrutando de un input lag de 11ms, que me parece más que aceptable. Bueno, en este juego da lo mismo, porque se pausa con la acción, y es por turno. Pero, de hecho, con 11ms ya vas a poder jugar bien sin ningún problema. Ojo, no estoy hablando de modo competidor, de entrar a ser progamer, así no. No, al principio del video me remití con eso. Ya, ojo, un detalle, se me olvidaba. Si conectas tu televisor al PC, y en la pantalla del televisor no te deja seleccionar 4K, sino que te aparece como resolución máxima en opciones de pantalla Full HD, implica que no tienes actualizados los drivers de tu PC, o tienes algún problema de drivers. Te recomiendo entrar a NVIDIA en mi caso, en AMD es distinto, y yo me bajé el último driver, e inmediatamente el computador me seleccionó ya todo. Entonces, después cuando vuelvo a mi, lo dejé en automático, después vuelvo a mi monitor usual para trabajo y todo eso, y no hay problema. Puedo cambiarlos de un lugar a otro. Entonces ya solo es de que mueva mi tower con rueditas de un lado para otro. Así que, muchachos, del capítulo de hoy, de esto fue, si van a preguntar, no me pregunten de PC, porque yo no soy experto, pero sí les puedo dar tips de cómo jugar en un televisor 4K en PC. Recordemos que ese es el norte de nuestro canal. Les vuelvo a repetir, chiquillos, porfa, recuerden que está el Patreon. Gracias por sus comentarios, pregunten acá, yo siempre que pueda les voy a responder. Y muchas gracias, chicos, la verdad que en tan poquito tiempo estamos creciendo harto, y espero que sigamos haciéndolo, se vienen muchas sorpresas, se vienen televisores curvos, rectos, especial de Sony, etc. Así que estamos recién empezando. Abrazo grande, chao, chao. Chau.